Se mete en el molde, se saca del molde, luego ya se repasa, se repasa todo, se repasa y se montan las otras piezas, lo que son las patas, la cabeza, incluso el rey que va también dentro, va aquí encima. Y una vez ya repasado, ya montado, se deja secar y ya una vez que se seca pasa al horno, se cuece, se pinta, se da el terminado final y está la pieza lista. Gracias. 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 Gracias.